Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de qué es un ecosistema y cuáles son los diferentes tipos. Bienvenidos. Un ecosistema se puede definir como un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat. La definición que dio origen a la que hoy conocemos la planteó en 1935 el botánico y ecólogo Arthur George Tansley, quien definió un ecosistema como un conjunto de componentes físicos y biológicos que interactúan entre individuos de una comunidad y su medio de manera compleja y variada. Dentro de los tipos de ecosistemas encontramos los ecosistemas terrestres que ocupan solamente el 30% de la superficie de la Tierra. Esto se adivina a su vez en desiertos, sabanas, selvas, bosques, tundras y páramos. Como segunda instancia encontramos los ecosistemas acuáticos, que se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Esta agua puede ser dulce o salada, permitiendo diferenciar entre sí los ecosistemas como marinos o dulceacuícolas. Dentro de los ecosistemas marinos encontramos océanos, mares, arrecifes, aguas someras litorales, estuarios, lagunas costeras de agua salada. Dentro de los ecosistemas de agua dulce existen dos tipos. Los ecosistemas lénticos, como aguas estancadas total o parcialmente, como lagos o estanques. Por otra parte están los ecosistemas lóticos, en los que se da el movimiento de las aguas y hacia una sola dirección, como ríos, arroyos y manantiales. También podemos encontrar ecosistemas mixtos. Como su nombre lo indica, son ecosistemas que se alojan al mismo tiempo en tierra y agua. Los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son los humedares, los manglares y los marismas. También podemos encontrar ecosistemas artificiales. En los ecosistemas artificiales las características del terreno en que aparecen y sus componentes están determinados por la acción del ser humano. Por eso se denominan como ecosistemas antrópicos o humanizados. Los principales tipos de ecosistemas artificiales son urbanos, agrícolas o agropecuarios y de presa o embalse. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor no olviden suscribirse, darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video y déjenos en sus comentarios cuál es el tipo de ecosistema que más les gusta. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!